¿Qué es el Ministerio Infinito Perú? ¿Qué es el Ministerio Infinito Perú? ¿Qué es el Ministerio Infinito Perú? Claudio, Iglair, Cacá, Ondina, Catarina, Rosy y todos los grupos que ya en cada momento el número está aumentando. Ya ahorita tenemos más de 25 miembros dentro del grupo. En la última reunión, que es una reunión interna, para tener una idea, estuvieron 22 personas en una sala un poquito mayor que esto, pero ya muy llena. Entonces, nuestros tipos de reuniones, el formato que fue propuesto desde un inicio es un formato de reuniones de actividades de posgraduación. Solo para darte una idea, una sala y una reunión de graduación es donde las bancas están colocadas al frente del profesor que está al frente y todos toman nota de las aulas, de las clases. Entonces, en dos reuniones dentro de la Academia Científica, tenemos un formato de posgraduación donde alrededor de una mesa central se dispone la silla para todas las personas estar frente a frente. Que todas las personas puedan opinar, preguntar, ¿no? Y tenemos una agenda propuesta para la reunión donde ya previamente se sabe los temas que se van a hablar. Hay encargados de comandar determinados aspectos, se propone y son reuniones de estudio, pesquisa y planeamiento también, ¿no? Solo para aprovechar eso. Y comentándote, Fernando, sobre esta obra, OVNIS, Cruzando la frontera de la ciencia, fue lanzada en marzo del año pasado. En la Biblioteca Viriato Correa, en Sao Paulo. La Biblioteca Correa es una biblioteca bien conocida de un barrio, de un distrito noble allá en Sao Paulo. Estaba lleno la sala en aquella época, en aquella época, ¿no? Y esta obra cuenta, ¿no? Incluso voy a hacer hasta una traducción de lo que está aquí, el relato, ¿no? Dice en español. Esta obra reúne elementos exactos mostrando los desafíos y peligros en busca de la verdad sobre los OVNIS. Muestra el relato dramático de un científico que, al lado de amigos y colaboradores, lucha incansablemente revelando los hechos. En esta aventura científica, finalmente consigue librar el paradigma dominante de la ciencia, demostrando que inteligencias extraterrestres están visitando nuestro planeta con consecuencias revolucionarias para la humanidad. En esencia, es un relato y para mí te cuento que ha sido una linda experiencia, que los que lo han leído se han conmocionado. Incluso me dicen, doctor, usted debe advertirme que cuando lea el libro tenga que tener un pañuelo. ¡Wow! No, ¿verdad? De emoción. Un pañuelo, de emoción. También me he encontrado con personas que me dicen, doctor, cuando estoy leyendo, me dicen, ¿no? Su novela, me dicen, novela. Porque la manera como está escrito es tipo novelesco. Pero cuando ellos me dicen, incluso me quieren, tienen la duda de al decir novela, porque para el novelesco, de repente es una novela de ficción. O en otro caso, una novela tipo, aquella bestseller tipo Código Da Vinci. Ah, bueno. Donde en esencia Código Da Vinci es un bestseller, es sin duda un bestseller. Solo que digamos así, en mi impresión, en mi evaluación, él debe tener, de verdad y ciencia debe tener 50% y 50% de ficción. Entonces, su secreto del éxito es que no es una obra científica o histórica, no es una mezcla de ciencia ficción. Pero en ese sentido, he tenido experiencias donde las preguntas, las personas me dicen, es una novela, es un drama, no es una... Y eso es una cosa que como escritor así me alegra, ¿no? Y la verdad, yo siempre le digo, no, esto es... puede ser un drama, es una novela, pero lo que está escrito es 100% verídico. Entonces, él cuenta desde sus inicios, ¿no? Desde mis inicios en 1979, con 14 años de edad, adolescente, como inicio mi interés en ufología. Y pasa, ¿no? Por décadas, mi viaje al Brasil, para hacer un instituto de progradación, donde en Brasil continúo esas investigaciones, ¿no? Y cuento los tres grandes proyectos de investigación, ya como profesional, como científico. El primero sería justo sobre Vico Novi, Vlado Capetano. El primer grande proyecto que se investiga con viajes a los Andes, ¿no? Incluso siendo acompañado por Julito Don y otras personas más, ¿no? Jaimito Valdivia, mi padre que ha fallecido, el señor Hugo Acosta, ¿no? Entonces, en ese primer proyecto investigamos hasta fondos donde se podía llegar el caso de Vico Novi, del cual lo conocí personalmente también, ¿no? Ya fallecido el señor Vico Novi, el señor Vlado Capetano desde el 2005. Entonces, esta primera, digamos, expedición, aventura, terminaría en un libro publicado de título El síndrome del capitalismo pronóstico reservado, el caso de Vico Novi. Este libro, para verse la posicionamiento, ¿no? Es una especie de valorización del trabajo de Vico Novi y una especie de discusión en cuanto a la idea central que Vico Novi comentaba de su conversa con los extraterrestres del planeta Apu. Entonces, los extraterrestres del planeta Apu conversaron con él sobre muchas cosas y él fue testigo de muchas cosas. Y una de las cosas fue que ellos le decían que el sistema económico, la organización económica de la humanidad de sus inicios, vaciado, vaciado en la cuestión monetaria, del capital, de la cuestión comercial, fue lo que fue el eje de sus organizaciones que al final llegaron, ¿no? Producieron las guerras de desigualdad, injusticia, ¿no? Entonces, ese fue el primer grande proyecto. El segundo sería, después de eso, tiempo después, este libro sería publicado en la universidad, en la posgraduación de la Universidad de Villarreal, en febrero de 2009, y dos o tres meses después en Brasil, en el Memorial de América Latina, que es una entidad, por decirte así, como el centro líbico del Brasil, donde solo se reúnen, pues, actividades culturales de alto nivel, ¿no? Tipo diplomático, ¿no? Entonces, en el evento del Brasil incluso hubo la presencia del señor Stiglitz, que era diplomata del Perú, ahí en esa época, ¿no? Entonces, dando valorización. Entonces, creo que esto es contado aquí, ¿no? En esta obra, ¿no? Esta primera tentativa. Yo te confieso, como lo digo, ¿no? Yo, dije, sí, voy a hacer mi contribución para la ufología, escribiendo un libro sobre un caso, llevando el asunto de extraterrestres a una entidad cultural de nivel, ¿no? Claro. Y fue así, pues, este primera. Solo que, también lo cuento, que después de pasar esto, pensando yo que simplemente por el hecho que yo soy un científico, para, claro, no sea mucho conocido, ¿no? Digo, soy un científico, escribí una obra, lo coloqué en la América Latina, el resto va a andar solo, pues, ¿no? Yo pensé que, ya, pues, los periódicos, los revistas de ufología, ya dirán, no, ya, pues, ya, seguir el camino, ¿no? Pero me quedé muy sorprendido, la verdad, de que después de esto no ocurrió eso, ¿no? Fue una satisfacción, una tristeza, ¿no? De que quede más o menos por ahí. Dentro de la ufología no había tampoco, o sea, explicar por qué otros ufólogos, ¿no? No valoricen es una cosa... Tiene que tener una explicación, ¿no? Porque si los ufólogos siempre están buscando que alguna autoridad, lo que dijo, una foto, ¿no? De pronto, un día, coloca. Es una cuestión medio donde descubrirle algunas imperfecciones también dentro, tal vez, de la naturaleza humana, ¿no? Lo cierto de que al ver esto, ¿no? Entonces, me percibí de que de repente, pues, trabajo, de repente, podía haber otros trabajos mejores, de repente faltaba, ¿no? No era la falla el resto, la falla, de repente, todavía no había conseguido eso, ¿no? Lo que quería, que era atraer la comunidad de la ciencia, ¿no? Que le respeten el fenómeno ufológico, algún caso, ¿no? Entonces, ya se decidió ir a investigar otro caso que tendría, pues, pruebas materiales, así, sólidas, ¿no? Más que un relato, como el de Viconovia. Y ahí viene el caso de Donato Cervantes. Bueno, ya también... Donato Cervantes, que a diferencia del caso del señor Blanco Capetano, es... El señor Blanco tenía una riqueza de informaciones de lo que él había vivido. Había estado dentro de la nave, había visto en las telas, tipo televisión, ¿no? Personajes históricos, había sido testigo de curaciones de varias personas ahí en los Andes peruanos, ¿ya? Entonces, él tenía mucha riqueza de relato. Ahora, en el caso del señor Blanco Cervantes, él no tenía mucha riqueza de relato, de informaciones, sin embargo, él, en bajo su experiencia de las curaciones, de los problemas de salud que tuvo, había documentos, documentos, relatos de médicos que eran testigos, ¿no? De todo el drama que había vivido, de la odisea que él había vivido, ¿no? Entonces, durante muchos años, me aboco a la investigación del caso de Donato Cervantes, ¿no? Con viajes allí, entrevistas con los medios, análisis de todos los documentos, para llevar el caso a una publicación de una revista científica, ¿no? El relato de todo eso, las dificultades, peligros y problemas, es relatado en la obra Odisea en los Andes, ¿no? 1963, el año que hizo el contacto, ¿no? Claro. Entonces, es un relato dramático también, ¿no? Que tuvo una serie de dificultades, cuestiones personales, que lo relato mismo y no lo voy a entrar a detallar ahora. Incluso, me contaste de que hace una semana en el centro de Lima, ¿no? Me contaste, me emocionó, en el centro del Metropolitano. Claro, lo que pasa es que en el Metropolitano, como también ya les he contado en algún video, hay ahora un servicio de bibliotecas gratuitas, ¿no? Que solamente hay que inscribirse, pides un libro, lo devuelves, pides otro libro. Y el chico que me atiende, como yo le había pedido un libro de JJ Benítez, me dijo, ay, ¿a ti te interesa, de repente, las cuestiones estas de los ovnis? Yo le digo, sí, no sé si tiene otro libro. Me ofreció otros de JJ. Me dijo, pero mira, acá hay un libro, que justamente es este, que aquí lo ha traído el fin de julio. Me dijo, acá hay un libro que yo le he leído y te lo recomiendo porque es así, o sea, te deja pensando. A mí me ha agradado mucho. Lo saca, me lo pone, y es Odisea en los Andes, justamente acá del doctor Acosta. Y a mí me sorprendió, ¿no?, que lo tuvieran, porque sí, yo no lo pude conseguir. Si no, fue sencillamente mi amigo Iván Cadillo, que es hijo del señor Hugo Cadillo, que fue entrevistado, fue uno de los entrevistados en este libro, el que me hizo, este, bueno, leer su copia que él tenía. Pero no se le podía encontrar así nomás. Pero ahí ya lo tenían, y yo le dije, imagínate, yo ya lo leí, qué bueno que también te haya gustado, ¿no? Y, o sea, está teniendo cierta repercusión, y eso es importante, porque personalmente yo puedo decir que es una obra verdaderamente bien documentada, y hay multitud de personajes, pruebas, y es muy, muy bueno. En serio. Entonces, como te comento, ¿no?, esa experiencia fue, o sea, un locatario es una cosa que atardía, en una fase tardía, pues, es una linda emoción lo que me has contado esto recientemente, ¿no? Y volteándonos a esta obra, este, ahí se cuenta toda la historia de Dicea de los Andes, ¿no?, que al final él tiene una riqueza de relatos, y al final él tiene sus dificultades para llegar a su objetivo final, que es construir un paper, paper es una publicación científica, ¿no?, que pueda ser leída por críticos, ¿no?, y digan que la hipótesis que se podía demostrar en el caso del señor D'Obsana, como no se consigue lo suficiente de evidencias para el nivel científico, él queda con las evidencias, digamos, testimoniales y lo que está, ¿no?, y él termina en forma de libro, ¿no?, en la opinión del libro, en la parte final, donde se concluye de mi parte, ¿no?, que de hecho en 1983, quien se enterase que estaban ocurriendo esas cosas en el entorno de Anot Solomán, porque no solo fue, él tuvo un encuentro, él tuvo varios encuentros, él fue curado, no hubo una vez, varias veces, no hubo un testigo, hubo muchos testigos, jueces, policías, ingenieros, periodistas, ¿no?, que vivieron cosas paranormales en torno a él, entonces, si uno llegaba allá, incluso durante 15 días estuvo en exposición una piedra, una piedra que había sido dada por esos seres, y donde un geólogo incluso hizo unas investigaciones preliminares, entonces, en 1963, en ese tiempo, ¿no?, y yo soy ciente del caso de Yoradansky, de Rama, de Genio Siragusa, y de todos los grandes contactados auténticos, que son, pues, casos extraordinarios también, incluyendo Bravo Capetano, en la época del 60, ¿no?, con el conocimiento de causa de todos los grandes contactados auténticos, de los cuales que yo creo, cuando, y están dentro de publicaciones de individuos, entonces, me atrevería a decir que el caso de Dato Cervantes en el año 83, cuando ocurre todo eso, era un caso donde, era una ciudad mágica, un tiempo mágico, donde todos tú comprabas, si llegabas a ir allá y estabas ahí, ibas a tener todas tus propias experiencias, ahora, ¿qué pasó con el resto del mundo?, o sea, varios periodistas en revistas nacionales fueron, fueron, fueron publicadas, publicaron, alguna actitud de alguna universidad o del gobierno desarrolló, no ocurrió, alguna misión de fuera que sí vinieron de fuera, pero que después de fuera llevarlo para una, digamos, un nivel consolidado de entrar como fue Joradansky, como fue Billy Mayer, como es Istopano, o sea, no hubo eso, no hubo, no hubo, vinieron misiones pero si no lo hicieron no lo sé porque ya no me cabe a mí responder eso, lo que a mí me cabe en lo tajante a mí, el caso como lo cuento, lo conocí el mismo día que salieron los titulares en octubre de 1983, pero yo tuve que pasar 25 años yo siendo ya consagrado en Brasil, médico, con recursos para poder venir es que 25 años después vuelvo a investigar profundamente ese dato. Y es curioso, ¿no? porque justamente el caso de Donato Cervantes fue en los 80, caso este, su encuentro con seres del planeta Apu, algo antes fue también el caso de Vlado Kametanovi. En el caso de Donato Cervantes, él no decía el planeta Apu, Donato Cervantes decía que eran de la galaxia celeste, de la galaxia celeste, eran mis amigos de la galaxia celeste. Incluso lo que llama la atención, a pesar de que están bien cerca, cuando él hace sus diseños de la morfología, de la fisiología, de la forma de estos seres, eran seres altos pero con rasgos más humanoides, a diferencia del caso de Vlado Kametanovi que eran tipo mongoloides, eran humanos tipo mongoloides, o sea, humanos de dos civilizaciones distintas, operando en la misma zona. Exactamente, operando o de repente las mismas civilizaciones que se presentan fisiologías de otra manera diferente, también puede ser. Puede ser, claro. De repente ellos tienen la capacidad tipo camaleón, ¿no? De presentarse ante Vlado Kametanovi que era un europeo, ¿no? Un europeoizado, un guerrero de la segunda guerra mundial, de repente en forma más humana. En el caso de Shodomata Sermantes, ¿no? De repente la misma civilización, eso ya estamos ya hipotetizando, pero de hecho era la región, era contemporáneo, no tengo duda ninguna, ¿no? Claro, más antiguo era Vlado Kametanovi, que fue en la X-60, eso fue en la X-70, ¿no? Entonces, eh... Y paralelamente por esa época también ocurría lo de los grupos que tenían contacto en la zona de Chilca. Sí, la X-74, ha sido una época, ¿no? En esa época fuerte, ¿no? Ahora te diré, en el Brasil hubo casos, ¿no? Que ya estando en Brasil, como el caso de los, este... del matrimonio, no el matrimonio, sino de la pareja, este, el mini Bianco Arreja, eso investigado también, ¿no? Y otros casos, más que justo en la década del 70, también, este, ocurrieron, casos de contacto avanzado, justo en la década del 70, como si fuese que ellos no solo estuvieron por los años, sino que se dieron, en la década del 70, estaban, civilizaciones, paseándose por América Latina, por Sudamérica, haciendo contactos, ¿no? Y con un padrón, en algunos casos, un poco semejante, en otros casos, un poco diferente. Y, el caso de Cervantes, a pesar de que él no, existe una, de parte mía, una sensación, digamos, de tristeza, digamos, de decepción, en el sentido que, no llego, porque, voy a decirte así, para quien investiga, para quien investiga, ¿no? O sea, tú puedes investigar, y al final, escribir tu libro, y lo puedes hacer, un libro es una, una versión, una expresión, de tu investigación, estudio, reflexión, imaginación, pero un paper, ¿no? O sea, un artículo científico, que tú lo vas a hacer con el método científico, mandar a, es otra cosa, es, digamos, es la ciencia, en su forma, en su forma formal. El objetivo mío, no era escribir un libro, o sea, podría escribir, al final fue escrito un libro, pero eso no fue el objetivo original. El objetivo original, era hacer un paper, ¿no? ¿No? Y en el paper, cuyo objetivo central, sea, científicamente, ¿no? Con las reglas de la ciencia, tú, demostrarlo a tus, otros, compañeras de la ciencia. Como no fue hecho eso, eso me causó una decepción, al final, una tristeza, ¿no? Una tristeza, no fue, al final va a terminar en un libro. El libro, para mí, es un consuelo, imagínate, un consuelo, imagínate, de que, te cuento, no, digamos, medio como, intentando decirte por dentro lo que siento, ¿no? Fue un consuelo, decirlo en la forma del libro, lo que ocurrió, todo, de una manera exacta, ¿no? Sin embargo, después de eso, tuve que, como dice, un periodo de reflexión, de ver qué, cuál es la enseñanza. Una de las cosas que en aquella época, cuando, cuando ocurrió todas esas cosas, era de que, percibía, de que el fenómeno ufológico, así, en general, ellos se pueden mostrar, hasta dejar evidencias, pero ellos hacen una especie de, por decir así, juego, o juego, tipo charada, ¿no? Es decir, mira, yo me puedo presentar, me pueden fotografiar, dejar evidencias, muchas personas me van a ver, pero, no me vas a pegar, o sea, no me vas a agarrar, no me vas a, le vas a, en un laboratorio, en cajotar, o sea, algo así como, me puede, pero no me voy a obedecer a tus criterios, o sea, no voy a, no me vas a demostrar, a no ser que yo me quiera demostrar. Claro, o sea, es como que, simplemente están ahí también, para ver nuestra reacción, a ver qué hacemos, se presentan, en la forma, y las veces que ellos quieran, pero, ellos mantienen el control. y ahí vienen las grandes hipótesis del fenómeno, y ahí, y ahí hablamos, o sea, la explicación, por ejemplo, la hipótesis del zoológico, es la mejor, hasta el momento, es la más fuerte, pero ahí, yo te puedo colocar la hipótesis, de laboratorio, o sea, en segundo lugar, la hipótesis del laboratorio, es la que, por ejemplo, uno de los, de los mejores exponentes, es Salvador Freixielo, monje, es elito español, que, cree que, esencialmente, en nuestras redes, ellos, ellos juegan con nosotros, nos manipulan, hacen experimentos, somos como una gran humana, tiene su obra, la gran humana, exacto, o somos cobayas del laboratorio, entonces, donde, existiría que no somos como un experimento, ellos están experimentando, pero la primera teoría, es la hipótesis del zoológico, donde ellos, desde nuestro origen, nos estarían, vigilando, observando, y ellos estarían, de vez en cuando, incursionando, a criterio de ellos, no a criterio de nuestra organización, no a criterio de nosotros, decir así, si están ahí, tienen que hacer contacto, con la Casa Blanca, en el centro de Lima, no, no, entonces, ellos no obedecen, ellos nos están observando, y nos están cuidando, que no nos escapemos también, de repente, imagínense un zoológico, un animal feroz, se escapa, puede hacer daño, a los que están fuera del zoológico, entonces, de repente, somos como un zoológico, donde nos controlan, hasta la época, de la energía atómica, no representamos, grande, mayor a otros planetas, en la desenvolvimiento de la energía atómica, y las naves espaciales, tendríamos capacidad, de llevar con nuestras naves, a otros planetas, armas de alta letalidad, y que coincidencia, que las grandes oleadas, ocurren justo después de 1947, o sea, es un raciocinio lógico, pero volviendo a la cuestión, las grandes enseñanzas, fueron, la enseñanza central, de todo esto, como investigador, estoy hablando, como científico, era de que, al percibir eso, ¿no?, para tú, para uno, llevarla a la ciencia, ¿no?, intentar, digamos, demostrar, tú tendrías que tener en cuenta eso, y la esencia, la principal, fue decir, yo si tengo que llevar la ciencia, la mayor parte, de todo este juego científico, tendría que estar más, en dominio de los investigadores, que, de un factor externo, porque en el caso de la doctora, yo dependía de la anuencia, yo donato, y él dependía de la anuencia, de los seres, para él poder deslocarse a otro país, para someterse a exámenes de laboratorio, entonces, sobre esas grandes aprendizados, es que fue creado, la verdad, el proyecto, The Final Contact Project, el proyecto contacto final, incluso su nombre, The Final Contact Project, él va metafóricamente, en contracorriente, del Instituto CETI, que es el Instituto de Busca de Inteligencia Extraterrestre, que tiene, teóricamente, su primer, aguarda su primer contacto, The First Contact, o sea, a través de las ondas, un día, el CETI, la entidad CETI, la entidad americana, un día, recibirá la señal, y se hará el primer contacto, The First Contact, entonces, esto está dentro de la cuestión, del paradigma dominante, los grandes científicos, dicen que extraterrestres, no están viniendo, no hay pruebas, entonces, el CETI, está dentro de eso, buscando el First Contact, entonces, el proyecto, que se crea, que creo, es el, The Final Contact Project, es todo opuesto, The Final, asumiendo de que, teóricamente, puede, el contacto, sí haber ocurrido, y ya ha ocurrido, y puede no haber ocurrido más, The Final, y ahí se investigan, un lado de la ufología, la casuística, de los casos avanzados, de los contactados, de los contactados, que dicen, yo he tenido, lo he visto, o, o él me ha hablado acá, pero me han hablado un monte de cosas, de eso, y yo lo digo, lo ratifico, y yo he entrado en contacto, estos son los contactados, ¿cómo saber si es auténtico o no? ¿cómo un caso saber si es real, auténtico, verdadero, verídico y real? Entonces, se crean, doce criterios, seis criterios objetivos, seis objetivos, los criterios objetivos, están a lógica, coherencia, pragmatismo, intuición, una serie de elementos, que son, consagrados, en la historia, de la filosofía, o sea, los grandes filósofos, han tratado de, de definir, que es verdad, la matemática, lo que se demuestra, Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de Final Contra Project, él, eh, pega 72 casos, 72 casos que son, investigados a la luz, al mismo, con el mismo parámetro, el parámetro de los doce criterios, por, por lo menos, dos investigadores, y en ese caso, el núcleo central, la hipótesis central, es de que, por lo menos uno, podría tener el criterio suficiente, para ser considerado auténtico, con un método científico, si uno de los 72, se probaba, eh, que podría ser considerado de alta, pero ya ser auténtico, entonces, prácticamente diríamos, que existiría, o sea, un trabajo, que usando un método de guía, ha encontrado, que al menos uno es auténtico, y ya con eso, te robaría, el trabajo, al final, fue, fue terminado, escrito, mandado a una revista internacional, llamada, The World Journal of Research and Report, una revista, con científicos independientes, que analizan el valor, y el mérito, y al final, lo encuentran, este, suficientemente de valor, para ser publicado, y dentro de su resultado, de los 72, 25, de los 72, una tercera parte, al final, no uno, sino 25, llegan a ser considerados, de alta probabilidad, de ser auténticos, técnicamente auténticos, y ahí están, dentro de eso, están, el Sixto Paz, Donato Cervantes, está hablado Capetano, Beseugenio Siragusa, Yoradaki, ¿no? Y este es el gran, la historia de todo, cómo se construye eso, ¿no? Hasta el final, está escrito justamente, para, digamos, para lectores, ¿no? Digamos, ya más, digamos, de la humanidad, la historia, cómo, esa lucha, incansable, de poder publicar, ¿no? Y cruzar la frontera de la ciencia, porque prácticamente, a pesar de que yo te puedo decir, que en las revistas científicas, deben existir, unos 40 trabajos, 40 papers, 40 artigos, que hablan sobre extraterrestres, más ninguno de esos 40, probó la hipótesis, de que ellos sí existen, o sea, estos 40 trabajos que me, hablan de abducción, de teorías, especulativas, ¿no? O sea, hablan de fenómenos extraterrestres, sí, pero no, 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 no prueban, o sea, no quieren probar la hipótesis, que ellos ya están aquí. Entonces, este trabajo sería, el primer trabajo en la historia, digamos, ¿no? Que probaría la hipótesis, y la demostraría, o sea, protestaría, probaría, y la comprobaría. Entonces, la historia, ¿no? cómo él se sale publicado, inmediatamente, y sorprendentemente, quien, quien le da las bienvenidas, no son la comunidad ufológica, de, de Brasil, que es una cosa que te sorprende, porque supone que, los primeros que van a ser, tus colegas ufólogos van a decir, no, sabe, vamos a, no, no es eso, los primeros que llaman la atención, son los científicos, o sea, los científicos mismos se interesan, no, habla acá, aquí, en este Salamagna, o sea, es una cosa así, totalmente, paradojal, ¿no? Claro. Paradojal, ¿no? Y en segundo lugar, es la clase política, ¿por qué? Porque algunos políticos, o sea, llamados, lo equivalente a ser regidores, o diputados, o congresistas, lo bien, y le dan la permisibilidad para ser presentado a entidades de alto nivel, después de la publicación, como el Palacio Anchieta, que sería la sede del auditorio, por decir así, del Congreso del Estado de Sao Paulo, de la Prefectura de Lima, entonces, le dan, dan facilidades a la agrupación, para poder exponer eso, ¿no? Entonces, en 2017, esta Folia de Sao Paulo, equivalente al comercio, hace una nota sobre este evento, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de actividades de nivel internacional, ¿no? Publicaciones científicas, entidades que se mueven, ¿no? Y eso es una cosa provechosa, una cosa buena, es un avance, ¿no? Ahora, claro, yo me siento, ¿por qué, si estamos hablando de esto, ¿por qué no está la, dónde está la CNN, ¿no? ¿Dónde está, pues, este, las grandes medias, las otras grandes medias, ¿no? Por lo mismo que nuestro amigo decía, ¿no? De repente, a veces, ¿no? Trabajo de Brasil, trabajo de Perúa, peruano-brasileo, si fuese un holandés, si fuese un alemán, ¿no? Nuestras propias limitaciones, ¿no? Aparte de los intereses también que esas cadenas tienen por detrás, ¿no? Espero haber, que guste de la lectura, ¿no? Y para quien quiera, pues, adquirirlo, de repente puedo conseguir unos ejemplares, ¿no? Para a través de los canales correspondientes puedan disponerlo y hacer la lectura aquí, los comentarios respectivos aquí en Lima, Perú, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias entonces, tanto por la entrevista como por su tiempo, señor Julio Acosta, y en la segunda vez que nos estamos reuniendo en una ocasión que él vuelve aquí por Lima, ¿no? Porque él reside en Brasil, trabaja allá, y pues seguramente va a haber una tercera en la que estábamos conversando, que quizá vayamos a hacer una pequeña exploración de campo en Chilca, ¿no? Lugar enigmático conocido a nivel mundial que lo tenemos tan cerca. Bueno, entonces, para Miserio Infinito Perú ha sido todo por esta ocasión, y nuevamente muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.